¿Qué tal grupo? Hoy vamos a trabajar con el Lego, vamos a fabricar un Lego, crear un Lego y esta actividad ya viene incluido con sus medidas lo que tenemos que hacer ahora es modelarlo en Toiletworks lo que hay que elegir es por donde vamos a comenzar, cual sería una buena opción para comenzar a formar este tipo de estructuras y la estructura principal que define en este caso el Lego es el rectángulo que se forma esta cuestión es la que define el tamaño o define en si la estructura del Lego porque esta longitud y la altura define también la cantidad de estos cilindros la estructura que se va a manejar, vamos a comenzar con este pequeño bloque del centro vamos a File, New y seleccionamos Part o Parte ahora nuestro trabajo va a ser comenzar con el plano frontal damos un clic en la izquierda en el plano frontal seleccionamos Sketch o Croquis dentro del espacio que estamos trabajando vamos a formar en este caso un pequeño rectángulo damos un clic en la opción de rectángulo seleccionamos un rectángulo de centro damos un clic en el origen y arrastramos el mouse damos otro clic izquierdo para definir en este caso el rectángulo ahora que medidas vamos a manejar en este rectángulo vamos a ver las medidas que se manejan son 31.8 y 15.8 en este caso no indica las medidas son las unidades que vamos a trabajar así que lo vamos a manejar como si fueran milímetros recuerden la parte inicial la parte inferior aquí indica nuestras medidas y estamos trabajando con milímetros a menos que el diseño o el dibujo lo indique pero como no lo indica vamos a manejar en este caso simplemente milímetros nos está pidiendo 31.8 vamos a Solidworks seleccionamos Smart Dimensions damos un clic a la línea y le agregamos los 31.8 revisamos de nuevo el dibujo y la distancia del grosor no es esta esta es la altura el grosor está acá arriba y son 15.8 vamos acá regresamos al dibujo y seleccionamos 15.8 15.8 y que sucede algo que se puede notar es que en este caso la figura es completamente color negro pero vamos a ver Control Z para que aparezca lo que les estoy comentando al momento que yo le agregué medidas automáticamente apareció cambio el color de estas dos líneas más no cambio el color de los laterales eso indica que falta asignar una cota para definir en este caso el rectángulo volvemos a Smart Dimensions y seleccionamos la línea que nos falta y le agregamos su medida que es el 15.8 damos Enter 15.8 este paso por ese Control Z también me lleve la medida inferior vamos a ver es 31.8 31.8 que sucede sucede que ahora la pieza el rectángulo está completamente negro este color indica que está completamente definido y no necesita más medidas para poder en este caso formar o estructurar definir en si la figura en este caso el dibujo ahora aquí ya tenemos el dibujo que vamos a hacer le vamos a agregar volumen como agregamos volumen la parte superior izquierda seleccionamos Features seleccionamos Struz Boss o Struz Base damos un clic y se le agregó el volumen ahora cuánto volumen vamos a agregar vamos a checar el dibujo y ahora sí 9.6 va a ser la altura que estamos buscando vamos a la parte izquierda y buscamos 9.6 y esta es la altura que se requiere para el ego damos ok ya tenemos el bloque principal ahora este bloque ¿qué necesita? ahora necesita agregarle los cilindros que se encuentran acá arriba vamos a comenzar con estos cilindros ahora lo interesante de estos cilindros es encontrar dónde se encuentra su centro para agregar los círculos su centro se encuentra a 3.9 y a 3.9 de la esquina en que estamos trabajando vamos a decidir que esta área sea mi área superior doy un clic izquierdo selecciono croquis y se abrió en este caso esa área hago un control 8 en mi teclado para poder centrarme y ahora voy a utilizar líneas pero líneas de centro porque estoy buscando encontrar en este caso el centro de los círculos que estoy trabajando trazo estas dos líneas simplemente dos líneas una línea horizontal una vertical con estas dos líneas de líneas de centro si nos damos cuenta es una línea y un trozo y un punto en ambos lados en el horizontal y en la vertical selecciono Smart Dimensions doy un clic a la línea que forma abajo y aquí es donde doy la medida de 3.9 que hago ahora en la otra línea agrego la medida de 3.9 de esta forma trabajando con esta línea de centro de construcción o de referencia yo puedo encontrar el centro de la figura ahora si tú lo voy a agregar en este caso su círculo y este círculo de que medida es si vemos aquí tengo este simbolito que es el simbolito de diámetro círculo y una diagonal y me indica que los círculos son de 4.8 como no hay más medidas eso me indica que todos son iguales son cilindros de 4.8 voy a la herramienta de sketch busco ahora el círculo doy un clic en el punto de referencia y genero un círculo ahora selecciono Smart Dimensions selecciono el círculo y le doy la medida esperada 4.8 ok de esta manera ya tengo mi primer círculo ahora ¿cuántos me faltan? me faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 círculos generar 7 círculos pues voy a tener que sacar varias medidas si vemos aquí tengo que la distancia entre los centros de los círculos son de 8 milímetros o de 8 entonces tengo que sacar una línea trazar una línea de 8 trazar un círculo trazar una línea de 8 trazar un círculo y eso nos va a llevar algo de tiempo y lo que se busca siempre cuando uno va aprendiendo más esta herramienta es hacer más con menos para ser más eficientes ahora lo que tenemos para trabajar y trabajar más rápido en la parte superior tenemos esta opción que se llama línea de sketch pattern de esta manera podemos reproducir varias en este caso varias piezas ¿qué piezas? dibujos doy un clic y me va a preguntar oye ¿cuál es tu eje X donde vamos a reproducir? la dirección selecciono una línea en horizontal es esta ¿cuál es tu eje Y en que voy a reproducir? selecciono un eje Y y ahora me está preguntando oye ¿qué dibujo o qué patrón voy a reproducir? lo vemos todo en la parte izquierda pregunto primero por mi eje X mi eje Y y ahora me está preguntando por qué cosa voy a reproducir selecciono en este caso el círculo y automáticamente me genero un circulito en esta dirección ahora este circulito solamente tengo uno porque aquí si tengo seleccionado voy a generar uno ¿yo cuántos necesito? como sabe el dibujo yo necesito cuatro abajo y otro la misma línea otro renglón y cuatro arriba bien aquí yo puedo modificar cuántos necesito y la distancia que se va a aparecer entre ellos la distancia que tengo que aparecer para utilizar aquí son ocho mililitros por default tengo diez voy a cambiar esto a ocho al cambiarlo a ocho se acaba de alinear pero ahora me falta la línea en Y ¿cuántas ocupa? ocupo dos la que ya tengo y la otra que me falta pero como estamos viendo aquí se fue hacia abajo ¿qué puedo hacer? tenemos este botón de dirección como lo he mencionado antes con todas las funciones cambio la dirección ya lo mando hacia arriba y el problema que tengo está saliéndose del borde ¿por qué? porque ocupa una distancia entre ellos de ocho así que lo que voy a hacer es modificar su distancia que de fábrica tiene diez lo cambiamos a ocho y con esto que tengo todos los círculos que necesitaba te doy un ok ya tengo todos los círculos un solo golpe sin necesidad de hacer más ya que aquí tengo la referencia del primero con esto ¿qué me falta? me falta agregarles volumen voy a features selecciono extras boss ¿o veis? y ahora lo que hago es ¿cuál es la altura que necesitan? la altura que necesitan aquí está 1.8 esa es la altura de los cilindros vamos y seleccionamos 1.8 1.8 enter y ahora ya tengo todos los cilindros doy un ok y ya aparece más un lego ahora regresando al dibujo ya podemos en este caso trabajar la figura la figura que estamos buscando ahora es ya terminamos con la parte superior terminamos con la parte en este caso lateral o la parte nos falta la parte inferior un momentito por favor ok en este caso ya terminamos la parte de esta vista otra vista puede ser la vista frontal o la vista superior o nos falta la vista inferior la vista inferior es algo confusa pero lo que nos está indicando aquí es que está hueco por dentro y esta profundidad varía dependiendo en este caso del diseño vamos a hacer un pequeño zoom para poder apreciar más esto no me indica en realidad la profundidad del recuadro solamente me indica el gruesor del contorno y me indica la profundidad solamente de estos cilindros entonces el contorno de la pieza va a tener este gruesor en todo su alrededor y la profundidad de los cilindros que son estos que están acá va a ser el diámetro y la profundidad de los cilindros es este ahora esta información de que me sirve porque no me está indicando la profundidad y no me está indicando en este caso el resto de la información pero yo puedo deducir que si mi gruesor es de 1.2 puedo generar en este caso eliminar o vaciar toda la información que tengo aquí en este caso adentro este material extra que tengo entonces muevo la figura busco la parte inferior puede ser si no la puedo encontrar con el mouse o con el teclado vamos aquí rotamos un poquito la pieza y seleccionamos la parte inferior y voy a utilizar lo que se llama vaciado o se llama shell en inglés lo que hace es que va a remover todo el material de la parte de en base a la parte que yo seleccione como su inicio lo único que me pide es definir el grosor que va a respetar en este tipo de eliminación el grosor que va a respetar es de 1.2 vamos aquí y le seleccionamos 1.2 y damos ok y que sucedió acaba de vaciar todo el material respetando los huecos de los cilindros y ya tenemos en este caso la primera fase que viene siendo los cilindros iniciales ahora aquí tengo la indicación que me faltan unos cilindros estos cilindros internos de los legos son unos pequeños cilindros que sobresalen para detener la pieza aquí no solamente puede haber un cuadro si hay un cuadro y que intentamos conectar este cuadro con la parte superior pues se va a caer no va a funcionar como un lego que necesita necesita en este caso unos cilindros y unos pequeños dientes que son estos de aquí para detener la pieza cuando se conecte con la parte superior entonces nos están faltando detallitos vamos a trabajar con estos ahora que quiero fabricar la parte interior de los cilindros necesito trabajar con la cara inferior vamos damos un clic izquierdo y seleccionamos sketch un control 8 en el teclado para centrarnos y lo que estamos viendo aquí es que tenemos cilindros pero no tenemos la posición en este caso del centro principal pero se puede deducir que está realmente en el centro de los cilindros ya existentes entonces es una forma sencilla de encontrar donde posicionar ese cilindro es una línea de construcción aquí arriba seleccionamos centerline o línea de construcción y encontramos el centro de un círculo y el otro círculo estos círculos se encuentran o se generan porque son referentes a los cilindros que tenemos acá arriba ok mucho cuidado cuando seleccionen la cara inferior de seleccionar esta cara muchas veces por error podemos seleccionar la cara inferior u otro tipo de caras tenga cuidado cuando seleccionen la pieza que sea exactamente el nivel de la cara inferior vamos a un control 8 para centrarme de nuevo y de esta manera yo ya puedo ir directamente al círculo y encontrar el centro se encuentra si estoy batallando para encontrar el centro ¿qué hago? otra línea de construcción y hago la línea que cruce en este caso los otros cilindros voy de nuevo al círculo y selecciono en el centro trazando un cilindro perdón un círculo ahora tengo un círculo pero el dibujo me está pidiendo que son dos porque si hago un cilindro completamente pues voy a gastar mucho material si hago un cilindro hueco voy a gastar menos material entonces voy genero otro círculo y lo pongo en el centro tengo dos círculos para formarse cilindro ahora tengo que agregar las medidas las medidas es el interior es 4.8 y el exterior es 6.5 si quiero una vida más exacta puedo agregarle directamente a la ecuación pero vamos a ir por números en este caso lo más decimales y simples posibles 6.5 y 4.8 4.8 y 6.5 6.5 vamos por acá ya tenemos este cilindro ahora este cilindro tenemos que agregarle volumen ¿cómo le agregamos? volumen features es rootbox porque lo estamos agregando volumen y nos está pidiendo en este caso cuánto vamos a agregarle de volumen aquí está una forma de calcularlo cuánto le voy a agregar pues si quieren estar experimentando pueden hacer esto y mover cuánto le vamos a agregar hasta que de una vista lateral lo pueden ajustar pero esto no es nada profesional algo difícil o no está batallando y esto simplemente es ingeniería tenemos que saber las medidas exactas ¿cómo yo puedo encontrar la medida exacta? simplemente veo el dibujo el dibujo me dice yo tengo una altura de 9.8 pero tengo un resor en mi material viene siguiendo lo que se respeta en el contorno de 1.2 entonces simplemente restándole 1.2 a 9.6 voy a encontrar lo que le tengo que agregar de instrucción de material al cilindro en este caso serían 8.4 vamos por acá seleccionamos y lo que le vamos a agregar que es 8.4 le damos ok y de esta manera tenemos en sí la medida correcta del volumen que se le tiene que agregar al cilindro para que concuerde con la pieza exactamente ahora ya que tenemos un cilindro pues no tiene caso que volvamos a generar otro dibujo otro dos circulitos y sacar todo no tiene sentido volver a generar todo este tipo de trabajo lo que queremos hacer ahora es ser más eficientes que vamos a hacer ahora lo que hicimos en dos dimensiones con patrón lineal lineal pattern sketch lo puedes hacer también pero con en este caso funciones o sólidas partes de los sólidos en features vamos a buscar ahora patrón lineal damos un clic y seleccionamos patrón lineal patrón lineal nos pide lo que nos pide en este caso patrón lineal es igual cual es su dirección en x esta es su dirección en x cual es su dirección en y esta es su dirección en y ahora nos está preguntando oye y que vas a reproducir yo quiero reproducir esto que seleccione el cilindro ok pero se quedó con la configuración anterior si recuerdan usábamos dos y cuatro porque porque estamos produciendo antes estos cilindros ahora se necesitan tres entonces voy y digo en vertical ocupo uno entonces no ocupo reproducir más solamente el que tengo ahora en horizontal necesito tres ok pero si vemos no concuerdan con lo que queremos que está completamente separado pero lo que podemos aquí entender del mismo dibujo es que la distancia de los centros si lo ponemos en un punto medio es la misma distancia que se maneja entre los centros que fueron de referencia por lo tanto yo puedo definir que los centros de estos tres cilindros concuerdan que es un 8 en este caso porque su referencia que utilizamos están alineados con 8 8 milímetros así que voy a cambiar este 10 por un 8 de esta manera se acaban de alinear y ya voy a tener los tres cilindros esto es un solo doy ok ya tengo los tres cilindros de esta manera trabajamos más rápido y más eficiente ya poco a poco va apareciendo más un lego ahora bien ya nos falta nos falta estos pequeños estos pequeños dientitos que están alineados con los cilindros que tienen un espesor de punto 3 y una altura de punto 6 bien vamos a hacer esto vamos a seleccionar o vamos a trabajar ahora en la cara inferior vamos a un clic abro un sketch hago mi control 8 para centrarme y el dibujo no me lo indica pero yo veo las líneas y sé que están alineadas con los cilindros tengo esta alineación entonces voy a utilizar los cilindros como mi forma o mi referencia de construcción hago una línea de centro busco el centro del cilindro te hiero una línea en este caso horizontal y una línea vertical partiendo de un cilindro o del eje central del cilindro con esto ya identifique donde voy a poner estos cuadritos y estos cuadritos tienen una altura una altura o un grueso de 3 y 6 ok 3 y 6 vamos a seleccionar centro un rectángulo de centro vamos le damos un clic y generamos un pequeño rectángulo no importa la medida porque con el Smart Dimensions vamos a darle esa medida aquí vamos a seleccionar que sea de 0.6 y aquí que sea de 0.6 ahora ¿por qué 0.6 y 0.6? si veo el dibujo aquí me dice que el dibujo es 0.3 y el otro es 0.6 estoy utilizando en este caso 0.6 porque es más sencillo estoy en el centro estoy cruzando en ambas direcciones por lo tanto la mitad que tengo en el centro es 0.3 de esta manera es más sencillo construir este cuadrado a construir un rectángulo para estar sacando este punto una línea aprovechando la herramienta que ya conozco que es un rectángulo de centro pues me hace más más convincento más sencillo de fabricar generando un cuadrado respetando en sí lo que me está pidiendo el dibujo ahora este hay que agregarle volumen vamos a features seleccionamos street bus para agregar volumen y me está pidiendo la dirección estoy mal está sacando la dirección contraria entonces que hago doy un clic a la izquierda donde dice directions lo presiono y cambio la dirección y conservo en este caso la medida anterior que es la correcta que es desde el tope para concordar o tocar en este caso la base inferior si no sabemos la profundidad es simplemente calcular la altura que va a tener el grosor de la pieza recuerden que tenemos aquí un 1.2 de grosor y lo que resta viene siendo 8.4 por el 9.6 pero como ya conservo la medida anterior pues no hay problema es la correcta le doy un ok y ya tengo mi primera tintito que va a sostener en este caso el dego pero necesito tener todo esto alrededor y en este caso los 4.4 y estos otros 4 pero estos 4.4 bueno estos 4 no están alineados y estos 4 no están alineados lo que yo puedo hacer con la función de patrón lineal es reproducir estos 4 primero y luego alinearlos vamos a hacer este tipo de alineación ya tengo un diente lo que voy a hacer ahora es que este diente que está seleccionado le doy un clic en la parte izquierda para seleccionar solamente la función que acabo de la pieza que le acabo de agregar con esta función le doy un control 8 ya estando seleccionado lo último que acabo de hacer que es agregar ese diente le voy a pictures y busco patrón lineal le doy un clic aquí patrón lineal y sigo con la misma mecánica cual es mi x cual es mi y puede ser cualquier vertical cualquier relución tal y ahora cuantos necesito si vemos ahorita tenemos hacia acá 3 pero yo solamente necesito en este caso 2 ok 1 2 ahora cuantos necesito en vertical esta vez si necesito 2 y si los vemos están acá arriba todo está chueco pasa nada damos un clic a la dirección otro clic a la dirección y se invirtió ahora en y cual es la separación igual como está alineado con los centros de los cilindros la separación entre ellos es igual a 8 así que vamos a cambiar esa separación que sea 8 8 de esta manera el inferior ya se alineó ahora cual sería la distancia correcta para agregar estos recuadros vamos a revisar de nuevo la pieza y aquí lo que tenemos es que tengo los 38 31.8 de longitud y tenemos que ser conscientes que tenemos un gruesor de 1.2 si voy a mi calculadora tengo 31.8 punto 8 ok y mi punto de referencia donde genere las piezas es en el contorno de la orilla entonces si yo le resto en este caso un contorno menos menos 1.2 ok aquí un 30 de error 31.8 menos 1.2 punto 2 es igual me da un 30 pero este 30 que está haciendo está quitándome la distancia hacia este lado porque como que comencé en esta orilla este 31.2 estaría apuntando acá afuera quitándole 1.2 me estoy recorriendo 1 así que vamos a usar 30.6 vamos a ver si no hay ningún problema con el cálculo y lo vamos a agregar en el x punto 6 ok ahora en el x cuantas copias tenemos seleccionadas ok me equivoqué le puse la distancia en la cantidad de copias vamos a segundito vamos a poner que solamente creamos dos copias y su distancia y su distancia debe de ser con la apertura de escape movil al setting se fue up to reference pero es spacing and instances y vamos a manejar una distancia de 30.1 y que sucedió lo mando a esta sección entonces contemplando que estamos trabajando de este punto hacia acá en realidad estábamos acá afuera reduciendo un resor de distancia me mando al centro me ocupo de reducir otra vez otro 1.2 para moverlo justo a la orilla donde debe de estar así que vamos y le restamos en este caso otra vez 1.2 igual a 29.4 ahora lo que estamos haciendo estábamos fuera de lugar vamos a moverlo más a la orilla para que concuerde el espacio que debe de ser que es ahora 29.4 vamos aquí seleccionamos 29.4 de esta manera que sucede que ya se centró donde debe de estar aparece un pequeño recuadro pero recuerden que esta pieza atraviesa ambas direcciones ok aunque no se muestre cuando yo presione ok que sucedió ya tengo ambas esquinas de esta manera ya llevamos casi todo el diseño terminado nos falta ahora agregar los picos superiores que vamos a hacer la misma mecánica damos un clic a esta cara en la cara inferior damos un clic en sketch o croquis control 8 para poder centrarnos y agregamos una línea de construcción su línea de centro en base al centro de un círculo una línea vertical ahora con esta línea vertical ya podemos utilizar un rectángulo de centro dando un clic generando un pequeño rectángulo y le damos las medidas que medidas son son las mismas que utilizamos al principio vamos a utilizar punto 6 smart dimensions y damos punto 6 y punto 6 ok ya que tenemos esto tenemos que agregarle volumen vamos a agregar volumen con features y seleccionamos la instrucción esta es la dirección contraria en la izquierda en directions le damos un clic y invertimos la dirección le damos ok ahora ya que tenemos este pequeño dientito vamos y seleccionamos en la izquierda la figura que genera ese dientito lo que estoy haciendo es seleccionar lo que quiero reproducir si yo seleccionara esto voy a reproducir esto si yo seleccionara cilindros voy a reproducir cilindros en este caso quiero reproducir este pequeño diente vamos a la parte superior ya seleccionado y seleccionamos un nuevo patrón lineal patrón lineal un control 8 para poder centrarnos en nuestra área de trabajo seleccionamos nuestro x o nuestra horizontal puede ser cualquiera y nuestra vertical también puede ser cualquier vertical por el momento donde se encuentra el diente se encuentra esta área porque conserva las medidas anteriores vamos a cambiar esto ya que ahora lo que necesitamos son 4 y abajo otra reproducción de 4 vamos y digo ahora necesito en este caso 4 pero la distancia entre ellos tiene que seguir con la misma distancia de la medida de los centros y cual es la medida de los centros 8 ya que está alineado a los centros de los círculos voy y selecciono un 8 que paso alineo el diente pero yo necesito 4 dientes aquí están los 4 dientitos pero ocupo que también en la vertical aparezca pero por el momento están acá arriba aquí se ven arriba la dirección está mal así que que hacemos vamos a la parte de dirección 2 que es la vertical doy un click en directions y lo invierto y aparecieron abajo ahora cual es la distancia que ocupo seguir en la parte de abajo vamos a revisar el dibujo si tengo un grosor porque ya no es la altura estamos viendo el grosor en la parte inferior de 15.8 ok y en 15.8 tengo un grosor en las paredes de 1.2 entonces abrimos nuestra calculadora tenemos 15.8 y le vamos a restar menos 1.2 nos da 14.6 ok este diente está aquí pero en realidad nosotros estamos por acá vamos a abrir la distancia que sea en este caso 14.6 y va a estar mal pero quiero que vean por qué estamos por acá porque al mover toda la distancia los 15 nos está marcando que estiramos acá afuera al restarlo menos 1.2 nos manda un nivel pero nosotros queremos ponerlo en esta sección entonces tenemos que volver a restarle otros 1.2 yo sé que era sencillo restarle 2.4 pero para que vaya entendiendo por qué y vamos a posicionando las coordenadas por eso lo hago paso por paso 1.2 me da un 13.4 le voy aquí le pongo 13.4 y ya me alineo el cuadrado en su lugar el lugar correcto de esta manera presiono ok y ya puedo tener mis 4 bueno mis 8 indentaciones para retener la pieza esto para que son necesarios para cuando este lego se ponga en la parte inferior se pueda detener y no se sabe quede flojo ok ahora generalmente los legos pueden tener aquí otros orificios o pueden ser huecos de este lado hay muchas variantes pero esto es lo más sencillo y lo común algo que también pueden tener los legos es tener su nombre su marca así que vamos a un pequeño ejemplo de cómo agregarle marca vamos a trabajar ahora en los cilindros doy un clic abro un sketch o un croquis hago un control 8 para poder centrarme y lo que voy a hacer ahora es agregar una línea de centro de referencia donde yo quiero que esté la palabra o la marca que le quiero poner doy un clic aquí ya que le di la línea voy y busco la opción de texto doy un clic y aquí va a preguntarme oye aquí en la izquierda me preguntan ¿qué texto quiero? yo quiero decir quiero que se diga leo ok pero como nosotros somos tecnológico yo creo que diga tech ok y aquí me preguntan oye ¿cuál la línea referencia base donde voy a escribir esto? doy un clic aquí y ¿qué hace? las letras que estaban en general las mandó y las alineó a esta línea y lo primero que estoy viendo aquí es que esta letra está muy grande ¿cómo la puedo ajustar? en la parte inferior está este check se lo quitamos y aquí podemos empezar a reducir las cosas pero lo más sencillo es ir a esa font y en font podemos ir cambiando el tipo de letra y también podemos ir reduciendo el tamaño de la letra puede ser directamente en milímetros o puede estar por puntos como si fuese Word o Excel damos un ok ¿qué pasó? no es suficiente otro font vamos a bajarlo ahora a unos 5 ok ya quedó quedó más decente ahora si yo quiero mover esto pues simplemente muevo la línea y me puede ayudar o ya que está en este caso el texto le doy ok y puedo mover poco a poco en base a la línea de referencia donde se encuentra el texto para poder alinearlo para eso tengo mi línea de referencia de construcción quiero que esté más o menos aquí que se ve más centrado ok ya que está centrado tengo la palabra bueno las letras T pero son letras dibujadas no impactan en la pieza aquí puedo hacer dos cosas lo que puedo hacer es agregarle volumen en features para que la letra sobre salga pero no le voy a agregar 8 milímetros porque tiene sentido le voy a agregar 1 milímetro y de esta manera va a aparecer la textura al tacto va a ser posible el contacto pero esto puede afectarme en las conexiones puede hacer que choque con algo o no me está batallando para conectarlo x problema entonces agregarle volumen no es una buena idea pero es interesante saber que sería algo como una textura que se puede sentir con las manos con los dedos lo más ideal es mejor quitarle voy a quitarle el material voy a hacer un cut y este cut si lo dejo como está pues va a atravesar la pieza no tiene sentido así que vamos a reducir el cut a 2 o a 1 perdón 2 o 1 punto 1 o punto 2 de esta manera recordemos que el grosor que respetamos es de 1.2 por lo tanto si tengo espacio para hacer un pequeño corte de 2 si me paso de la medida del grosor que ya establecimos o el vaciado que hicimos voy a atravesar la pieza mi límite de hacer un corte está basado al grosor del plástico que seleccionamos con el vaciado que es este de 1.2 ahora le doy ok y de esta manera ya tengo plasmado las letras de la marca de esta pieza de este bloque ok ahora tengo este bloque pero tengo que ponerse a todos estos y no ponerse a todos estos es bastante trabajo que hago doy un click al corte que acabo de hacer en features busco de nuevo patrón lineal y en patrón lineal busco mi x busco mi y cambio las direcciones para que concuerde pero recordemos que estamos respetando la separación entre los cilindros que es igual en este caso 8 8 entre ellos así que le cambio la distancia entre ellos de 8 y ya tengo la marca de mi bloque en todos sus cilindros ahora lo que necesito de ustedes que va a ser único para cada uno de ustedes es que le pongan el nombre su nombre a un lado del lego como lo hacemos doy un click izquierdo selecciono el sketch un control 8 para centrarme otro control 8 para voltear la pieza bueno en este caso quedo invertido vamos a dejarlo de manera invertida no pasa nada vamos a la parte superior selecciono la línea de centro trazo en este caso la línea y ya cortando la línea lo que hago es que le agrego el texto nombre ok nombre donde va a estar alineado a esta línea ya con esto podemos trabajar porque podemos trabajar como esta línea es una línea yo lo puedo invertir en la parte de aquí abajo hay opciones para invertir el texto en la parte izquierda selecciono flip y ya cambia el nombre si las letras no concuerdan doy un click y invierte la dirección de las letras de esta manera podemos trabajar y agregar el nombre su propio nombre su número de control lo que sea tiene que agregarle aquí su nombre como tarea damos ok y en este caso el nombre vamos a agregar pero esta vez le vamos a agregar volumen un poquito de volumen que sea algo simplemente para tener algo de textura en la pieza le damos un ok y tienen su nombre sobresaliendo de la pieza de esta manera lo pueden reconocer igual si están intentando agregarle detallitos para reconocer patrones e indicadores si de esa forma muy sencilla serán un milímetro o dos de volumen a la pieza y esto es lo que yo espero de su pieza de lego y como espero que entreguen su tarea de pieza de lego muy sencillo vamos guardamos la pieza con lo cual tenemos un escritorio y le agrego la pieza de lego ok ya que tenemos la pieza yo espero que ustedes la puedan guardar y la puedan rotular vamos a file make it writing from this part para poder rotularla y ahora seleccionamos browse para este momento ustedes ya saben como hacer su propio rótulo y ya tienen su propio rótulo entonces seleccionan su propio rótulo seleccionamos y le damos open y le damos ok y de esta manera ya teniendo su rótulo lo que hacemos es simplemente agregarle la pieza vamos a utilizar esta lista 1 2 este tamaño de baja no fue el ideal así que ¿qué puedo hacer? recuerden podemos darle un clic y cambiar en este caso su escala su escala está muy magnificada vamos a bajarlo a una escala de 2 o podemos hacer una escala de usuario entonces defino que sea 3 y doy ok vamos a cambiar la escala de la siguiente pieza por igual vamos seleccionamos la define el usuario la define el usuario y seleccionamos 3 a 1 y así conservamos en este caso el espacio y la hoja para que concuerde ya que todo esto rotulado con sus medidas como debe de ser vamos a la parte de file y seleccionamos save y guardamos el rótulo de nuestro dibujo ya que tenemos el rótulo de nuestro dibujo vamos a file y seleccionamos save as y esta vez lo guardamos como si como pdf buscamos pdf seleccionamos save y ya con esto lo que nos queda ahora es simplemente seleccionar lego que es la hoja rotulada en pdf y también seleccionamos el dibujo y seleccionamos la pieza estos dos los seleccionamos y damos un clic derecho para poder comprimirlos yendo a send o enviar y compres o zip damos un clic y aquí ya tengo mis archivos comprimidos y mi lego en pdf rotulado y esto es lo que tiene que subir como tare estos dos archivitos para yo poder revisarlos en caso que tenga un problema en el rótulo lo que haría será revisar descargar el comprimido y revisarlo en los solidworks eso sería todo para la tarea de lego y también preguntas o comentarios nos vemos en el classroom en clase nos vemos